¿Cuál es el proyecto Ciudades que cuidan? Creo que el proyecto Ciudades que cuidan es un proyecto fundamental porque pone de manifiesto a través del observatorio que se está creando cuáles son las necesidades que hay que atender respecto a aquellas personas que sufren, que se sienten más vulnerables, que están enfermas, que son mayores, que están solas, cuáles son esas necesidades y a partir de esas necesidades repartir, ver quién puede hacerse cargo de las responsabilidades de cuidarlas, de estar con ellas, de dar un vuelco a esa situación que no tiene en cuenta un valor tan fundamental como es el cuidar de los demás. Gracias. Gracias. Gracias.